...llegando también a un punto importante de estas diplomaturas aquí en Santa María de Pugnilla. Otra vez, somos, ¿cómo diríamos? A ver, figuritas repetidas. Pero en este caso, por suerte y para bien, porque ya venimos de manera ininterrumpida desde mediados del año pasado, si mal lo reacubro aquí en Santa María de Pugnilla con distintas diplomaturas. Hoy es una más, ¿no? En este caso, referido, relacionado con energías alternativas y renovables, un tema de absoluta actualidad y con todo el futuro del mundo, ¿no? Es lo que ya está. No es que sea lo que se viene, es lo que ya está. Con lo cual, todos los esfuerzos que hagamos para educar, para preparar a gente, para que pueda, a gente, a los alumnos, ¿entiendes? Acá los vecinos, los que han cursado, para que puedan desarrollar actividades relacionadas con esta temática, realmente no puede ser mejor, no tengan dudas. ¿Esperaban este éxito? Porque la verdad que la gente ha desbordado en todos lados. Sí, y nos ha creado problemas, y tengo que ser sincero, porque, por ejemplo, a ver, San Antonio de Arredondo, dijimos, bueno, se amontó mucha gente, y digo, bueno, listo, pero dejemos la matrícula de 70, por total, va a haber una deserción de 20 o de 30, y vamos a terminar con 40, que es lo que los profesores quieren tener en lo que hace el número de alumnos. Ya vamos a hacer la entrega de los diplomas la semana que viene, no, la siguiente, 60 alumnos. O sea, que la deserción fue mínima, fue mínima. El entusiasmo, la gana de participación y de aprender de la gente, ha sido realmente llamativo. Me imagino que esto sube muy alto la vara para el año que viene. Sí, ya lo voy a anunciar más luego acá, porque estamos logrando la tecnicatura. Hemos tardado más de lo previsto, porque, claro, al principio lo vimos más fácil, más sencillo, pero nos encontramos con que hacía falta una autorización del gobierno nacional que no lo tenía. Fíjate vos que uno creía otra cosa. Yo, propia, pura ignorancia, en realidad, de que la universidad por sí, en este caso la Universidad Católica de Córdoba, podía dar la tecnicatura. Y no era tan así. Hacía falta que fuera aprobada la propuesta de la tecnicatura por autoridades nacionales. Lo que hemos tardado un año en lograrlo, la universidad en este caso. Con mucho trabajo, nosotros hemos colaborado, por cierto. Y por fin tenemos la autorización. Y ahora estamos definiendo una modalidad que va a ser novedad absoluta. Creo que no hay registro que se haya hecho una tecnicatura en ninguna parte de estas características. ¿Cuál es? La de segmentarlo. Es una tecnicatura, digo, son tres años de duración, ¿no? Con una exigencia horaria muy distinta a la diplomatura. Aquí estamos hablando de entre 16, 18, quizá un poco más de horas de clases semanales. Todas presenciales, no hay nada a distancia. Seguramente se va a editar martes y jueves y algunos sábados extra para trabajos prácticos y para compensar algún atraso en las horas de clase impartida. Y la novedad va a ser que estamos intentando segmentarlos por semestres. Y cada semestre de esto, para un alumno que no continúa, va a tener una certificación. Interesante porque esto no existe hasta ahora. Hasta ahora, ¿cómo es lo de esto? Ustedes lo saben porque todos tenemos registro de ello, ¿no? Cuando un alumno va cursando y abandona el primer año, el segundo año, lo perdió todo. Así como ha funcionado esto hasta ahora. La novedad acá, que estamos dándole forma, es de que por semestre el alumno que cursa y aprueba tiene una certificación. Una certificación, digamos, puedes hacer las veces de diplomado y además, y concretamente, de puntos para aplicarlos eventualmente si continúa la carrera en el propio ámbito de la Universidad Católica de Córdoba. ¿Está bien? ¿Qué es lo notablemente provechoso de esto y la novedad? Es que no se pierde nada. El alumno, por más que deje en alguna etapa de su estudio, lo guarda y lo puede recuperar y puede seguir después. Y además, ¿no? Si pierde un segmento, por ejemplo, que un segmento va a ser específicamente, puede ser fotovoltaico, puede ser termosolar, puede ser, bueno, lo que haya correspondido ese semestre, ¿no? Como vamos a estar dando también diplomaturas referidas a lo mismo y con un plan de estudio casi idéntico, entonces un alumno que pierda, por algún motivo, cualquiera puede ser este, va a poder tener la oportunidad de recuperar ese semestre cursando una diplomatura en una población vecina, que la vamos a estar dando. No, no, es un armado que nos está costando mucho con la gente acá de la universidad, pero que llevado a la práctica creo que vamos a fijar un hito, va a ser un verdadero mojón esto, un presidente importantísimo para el futuro, para otras, en otros lugares, ¿no? Y otras universidades.